A todas las personas que donan a Sanyud, les diría gracias. Gracias por darnos esta oportunidad. Significa demasiado porque, así como yo, hay mucha gente que necesitamos y llegamos aquí gracias a ellos. Gracias de corazón por la ayuda que nos dan. Gracias a las personas que hacen sus donaciones, los niños salen adelante. Los niños, y nosotros también, porque si ayudan a mi niña, me están ayudando a mí. Me están ayudando a toda mi familia. Solamente yo quisiera darle las gracias a toda la gente que hace sus donaciones y que mi Padre Dios me les dé más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!